El Palacio de Versalles en Francia ha sido nuevamente evacuado este martes por un nuevo aviso de bomba y por razones de seguridad, como se ha compartido en un mensaje en las redes sociales del Palacio, donde han apuntado también que se mantendrá cerrado por el resto del día. Es la segunda vez en menos de una semana que se evacúa el edificio por el mismo motivo. El pasado sábado 14 de octubre, otro aviso de bomba, que terminó siendo falso, provocó la evacuación tanto de Versalles como del Louvre como de la estación de Lyon. Estas alertas se producen en un momento en el que se han reforzado las medidas de seguridad en Francia por el conflicto entre Israel y Palestina y en particular por el atentado yihadista del pasado viernes en un liceo de Arras, en el que un terrorista ruso originario del Cáucaso asesinó con un arma blanca a un profesor e hirió a otras tres personas del centro. Ese hombre se habría grabado en vídeo para anunciar el ataque y proclamarse leal al grupo terrorista Estado Islámico, lo cual acreditaría la motivación terrorista en el apuñalamiento.